El 31 de octubre, este viernes, la Cámara celebra la Asamblea Anual Ordinaria, donde se renueva un tercio de la Comisión Directiva. En esta ocasión, el tercio que corresponde al Vicepresidente primero, Secretario General, Pro Tesorero, Vocal Segundo y Sexto, toda la Vocalía Suplente y la Comisión Revisional de Cuentas. También en esta Asamblea Extraordinaria, ¿qué temas se van a tocar? Estuvimos revisando el Estatuto de la Cámara y había en el anterior Estatuto algunas cosas que había que emprolijar, más que nada algunas frases que se contradecían entre sí, algo que quedó colgado del Antiguo Testamento, del Antiguo Estatuto y entonces se prolijó eso. Se incorporó como novedad la participación de la minoría en caso de haber dos listas y una elección. Vocal, esta es una muy buena oportunidad para invitar a los socios de la Cámara de Comercio a que se acerquen. Sí, hay que tener en cuenta que la Asamblea es justamente la oportunidad donde la Comisión Directiva le cuenta a los socios y le muestra lo que hizo durante el año. Da cuenta de su balance y de todo lo actuado. Es muy importante que los socios participen en la Asamblea. La verdad que nos gustaría contar con el mayor número posible de socios. ¿En dónde se va a realizar la reunión? Aquí en la Cámara, Sarmiento 1163, primer piso, el viernes 31 a las 8 y cuarto, o sea, 20.15, está citada la primer llamado, comenzando a las 20.30. Gracias. Gracias.